Hola, mis queridos amigos, en este video voy a compartir con ustedes otra cosa que hacemos mi esposo y yo. Somos personas de la tercera edad. Ya mi esposo tiene más de setenta años y yo ya lo voy siguiendo también. Pero gracias a Dios nos mantenemos saludables. Por eso es que comparto yo estos videos con ustedes para enseñarles qué es lo que nosotros hacemos. Si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal para que puedan mirar todo lo que estoy subiendo porque creo que esto les puede beneficiar a todos porque el cuidarnos nuestra cuidar nuestra alimentación nos ayuda para mantenernos saludables. Miren, algo que mi esposo y yo hacemos con moderación es tomar solo una copa de vino tinto con las comidas. Una copa de vino, solamente una. Sobre todo en la última comida que damos porque ya cuando tomamos esa copita ya nos salemos, es cuando ya no vamos a manejar porque si manejamos no tomamos. Si trabaja usted tampoco debe tomar, si padece del hígado tampoco, si padece alguna enfermedad, pues tiene que consultar a su médico. Pero el tomar una copa de vino ha sido demostrado científicamente que las personas que toman con moderación una copa de vino al día son las personas más saludables. Debido a la cantidad tan grande que tiene de antioxidantes, los antioxidantes que vienen de la uva retardan el envejecimiento. Así es de que el tomar una copa de vino le va a ayudar para reducir las posibilidades de morir de un ataque al corazón, de un derrame cerebral, porque el vino tinto le ayuda a limpiar las arterias. Es muy bueno, como les digo, tomar una copa de vino con las comidas. Sin embargo, pues debe consultar a su médico y sobre todo con moderación, ¿ok? Porque si una persona tiene problemas con el alcohol, pues tampoco debe de acostumbrarlo, porque eso le puede dañar también. Amigos, yo comparto esto con ustedes porque a nosotros nos beneficia. Si les gustan mis videos, como les digo, suscríbanse a mi canal, denles like, compártanlo con sus amigos. Yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden mis amigos siempre, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.